La escuelita Ay, chicos, chicos, dice que va a venir un principiante a darnos clases. ¿Qué? De repente es otro egresado de la anormal. Será normal. No, 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 anormal. Me han dicho que es especial, que no es común. ¿Común qué? Que no es común, como un plebeyo. ¿Un pelo bello? No, como un príncipe. ¡Ay, profe! Buenas noches, profesor Príncipe. Buenas noches. Yo vengo de Iztapalapa para el mundo. ¡Ay, los ángeles azules! ¿Los ángeles azules vienen de ahí? Bien, aparte de ellos, pero ahora... Ahora soy un ángel expulsado del paraíso. ¡Ah! Que cante, ¿no? ¡Que cante, que cante, que cante, que cante! ¡Que cante! ¿Qué tal si les canto 17 años? ¡No, no! Una más cortita, porque imagínese como los anillos del nivel hongo de Wagner, cuatro días. ¡Ay, así se llama la canción! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Amo su inocencia! ¡27 años! ¡Amo sus errores! ¡37 años! ¡Soy su primer novio! ¡47 años! ¡Su primer amor! ¡57 años! ¡Qué callada! ¡Tímida! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Bueno, yo vine a darles clases de... ¡Canto! ¡No, mi chula! ¿No? Yo sé, yo sé, de presencia escénica. ¡No, mi chuli! ¡Ah, ya sé! De manejo del micrófono. ¡No, mi chulo! ¡Ah, de grabación discográfica! ¡No, mi chule! ¡Mi chule! ¡Mi chulotita! A ver, yo como Luis Adela, el príncipe, les daré clases de realeza. ¡Oh! ¡Ah, sí! A ver, ¿qué deberían saber por si se encuentran con una reina? Usar siempre zapatos cerrados, profe. No, 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 no. No vestir del mismo color que la reina. ¡Ah! Sí, puede ser. Ya sé, ya sé. Al verla, hacerle la reverencia. ¡Ay, ya sé! No hablarle si ella no te habla primero. No, se le dice... Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía... ...de una y mil maneras. ¡Ay, no, no! Si le digo eso a la reina, me pueden mandar a matar y eso sería muy triste. ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Esto está muy raro. Creo que esta no es la clase donde... ¿Qué es esto? Claro. Por favor, yo soy un príncipe con banda. ¡Ay, no! ¡Qué miedo con banda! ¿Banda delincuencial? No, no, no. ¡Banda de maestros! ¿Una banda de maestros ahí protestando? Maestros albañiles, no. Esos maestros que están ahí protestando. No, no, no. Ustedes lo entienden. Soy de la realeza musical. ¿Quién? ¡Ah, ya! A ver. Si es usted príncipe, ¿príncipe de qué corona es? Del estilo del príncipe de la canción. A ver, a ver. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. ¿No? El que quiere... Bueno. Gracias, José José. Gracias, José José. ¿Qué tiene que ver con usted? Sí, soy conocido como uno de los mejores intérpretes de José José. Pero a ver, para que entiendan. Esta noche, amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre por las alas, y es nuestro amor. ¡Eso es el profe medio raro, ¿no? ¡Eso es el profe medio raro, no? ¡Eso es el profe medio raro!